¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos Lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like porque esta noticia lo merece y mucho Atentos amigos porque parece ser que Microsoft no quiere dejar morir a Xbox 360 Y es que recordemos amigos que Xbox 360 es la consola más exitosa de Microsoft En este caso amigos, Microsoft quiere resucitar la Xbox 360 gracias al XCROWD Y esto amigos significa, vale, que Xbox 360 podría correr los videojuegos de Xbox One Y muchos de vosotros os preguntaréis ¿Y cómo es esto posible? Pues muy fácil amigos, Microsoft quiere integrar el XCROWD al Xbox 360 Y es que recordemos amigos que el XCROWD es un servicio el cual se podrá ejecutar a través de móviles, a través de tablets Vamos, será que todo funcionará a través del streaming Entonces amigos, Microsoft quiere también lanzar esa aplicación en Xbox 360 Lo cual amigos, creo que haría felices a millones y millones de usuarios Ya que recordemos que Xbox 360 llegó a la cifra de 90 millones de consolas vendidas Entonces el hecho de que Microsoft quiera llevar mejor dicho el XCROWD al Xbox 360 Es una cosa creo que bastante rentable Y es que claro amigos, el hecho de que el XCROWD funcionase en Xbox 360 Haría que muchísima gente amigos, que muchísima gente se metiese en el servicio del XCROWD El cual amigos, teniendo en cuenta que si Microsoft tiene un parque de consolas de Xbox 360 De 90 millones de unidades Creo que amigos, esto sería una de las mejores noticias para los usuarios de Xbox 360 Los cuales podrían jugar a videojuegos de la talla de Xbox One O sea, esto creo que sería algo revolucionario El hecho de que Microsoft también integrase el XCROWD Vale para los usuarios de Xbox 360 Creo amigos, que esto sería una excelente noticia Como digo, para más de 90 millones de usuarios Los cuales, los usuarios de Xbox 360 Podrían acceder a videojuegos de la talla como Gears 5 O como Forza Horizon 4 O sea, creo que sería espectacular Ver correr un videojuego como Gears 5 en Xbox 360 Y todo amigos, todo gracias al XCROWD La verdad es que esto, como digo, sería una de las noticias impresionantes Porque como digo, Xbox 360 Fue la consola y es la consola más exitosa Que ha tenido Microsoft Entonces amigos, creo que esta noticia Haría felices a millones y millones de usuarios de Xbox 360 Los cuales, el hecho de que si Microsoft lanzase el XCROWD Para los usuarios de Xbox 360 Pues claro, estos usuarios podrían disfrutar de todos los videojuegos Vale, de Xbox One O sea, algo impresionante y algo impensable Vale, porque el hecho de que Xbox 360 Pudiese ejecutar videojuegos de como Gears 5 O Forza Horizon 4 O por ejemplo, el nuevo Halo Infinite Vale, sería algo grandioso amigos Sería algo grandioso Y la verdad es que creo que Microsoft, amigos En esto acertaría y mucho Porque muchos usuarios de Xbox 360 No han podido dar el salto generacional con Xbox One Y gracias al XCROWD Pues podrían disfrutar de miles y miles de videojuegos O sea, amigos Estamos ante la noticia que puede cambiar el rumbo de las consolas Porque sería el hecho de que una consola de la anterior generación Que pudiese ejecutar juegos de la actual generación Y todo gracias al XCROWD Es algo impresionante, amigos Reventar el botón de like Compartir el video Para que todos nuestros hermanos de Xbox Pero sobre todo Nuestros hermanos de Xbox 360 Se enteren de esta noticia Dejadme en los comentarios Que os parece Y como dirían los fanboys de Sony ATT Venga todos juntos Tete, tete Eres un hater Hater Tete, tete Eres un puto hater Adiós